Expresar el vector A4,3 en términos de su módulo y de su ángulo de inclinación con el eje X Para ello vamos a recordar una propiedad Un vector A es igual a su módulo multiplicado por el coseno de su ángulo de inclinación coma el seno de ese mismo ángulo de inclinación Entonces vamos a hallar theta y también vamos a hallar el módulo y lo vamos a reemplazar aquí Empezamos con el módulo Acá tenemos el eje X y también el eje Y Ubicamos 4,3 para ello hay que recordar que en un par ordenado la primera componente va en el eje X y la segunda en el eje Y Así que 4 va en el eje X y como es positivo va en la parte positiva del eje X 3 es positivo así que va en la parte positiva del eje Y Por acá y por acá sería el punto que está en la dirección del 4 y en la dirección del 3 Así que trazamos el vector desde el origen de correnadas hasta ese punto Y como es vector le colocamos acá una flechita El ángulo de inclinación con el eje X es este ángulo Este es el theta que estamos buscando El triángulo que se forma fíjense que es un triángulo notable porque si esto lo convertimos en un triángulo rectángulo A ver aquí aparte va a quedar de esta forma acá el 90 grados Acá la longitud que es 4 Aquí esta longitud del otro cateto es 3 Y este es el ángulo que necesitamos pero fíjense que este triángulo es notable Acá tenemos el triángulo notable de 37 y 53 grados Comparando nos damos cuenta que este ángulo representa 37 grados Al 3 se le opone 37 grados así que ya tenemos el ángulo theta que sería 37 Ahora solamente falta su módulo Para hallar el módulo de A recordemos la siguiente propiedad El cual nos dice que cuando se tiene un vector A El módulo de ese vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas componentes Entonces en nuestro caso el módulo que A que estamos buscando va a ser igual a la raíz cuadrada La primera componente es 4 4 al cuadrado sería 16 Más la otra componente es 3 al cuadrado sería 9 Como ya no hay más componentes acá cerramos la raíz Y desarrollamos sería raíz cuadrada y dentro 16 más 9 que es 25 Ahora raíz cuadrada de 25 es exacto así que sacamos la raíz cuadrada y queda 5 Finalmente el módulo de A es igual a 5 Entonces nuestra respuesta final va Vamos a reemplazar el módulo que hemos encontrado y el ángulo también Quedaría entonces El vector A es igual al módulo es decir a 5 Ahora entre paréntesis coseno de teta o sea coseno de 37 Coma ahora el seno El seno de ese mismo ángulo de inclinación o sea seno de 37 Listo ya hemos expresado entonces el vector A en función de su módulo Y de su ángulo de inclinación Fin del ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!